¡Hola mis amigos! Sean bienvenidos a Mirancito. Ayer se dio el partido amistoso entre la selección argentina Sub-23 versus la selección de México Sub-23. Pero este encuentro no tuvo nada de amistoso ya que terminó en bronca por la victoria de México. Hubo empujones, insultos y jalones en la cancha donde ambos equipos disputaban su segundo juego amistoso. Este pleito inició cuando llegó una muy dura entrada sobre el delantero Edson Ayon, quien quedó tendido en el campo de juego. Al ver esta conyuntura, varios elementos del tri fueron a reclamar. Fue entonces cuando Rodrigo López no se contuvo y llegó a defender a su compañero, empujándose con varios jugadores albicelestes, incluido el arquero Fabricio Lakovic, quien lo agarró a jalones. Escuchemos el relato de esta bronca. Este futbolista, ahorita está siendo amonestado Rodrigo López, antes ya lo había sido amonestado el número 15 Gonzalo Luján, y a partir de ahí es que se armó un poco el cronato de bronca, que al final de cuentas no sucedió a mayores, pero aquí en la banca se siguen diciendo entre los jugadores suplentes, tanto argentinos como mexicanos, y es que la verdad un 3-0, a nadie le gusta perder Raúl, pero un 3-0 al final está siendo categórico, diríamos con un global de 5-4, México está ganando esta serie de dos compromisos, también amonestado con, bueno, el número 15 Gonzalo Luján, pensé que ya lo habían amonestado. A Nardoni. Ahora sí ya la... A Nardoni entonces, esos dos. El de antes fue Nardoni, ahí en la pelotera, bueno pues, fue a Nardoni, no se distinguía bien, ahora a Luján, y de México a Rodrigo López. Estuvo picante la bronca, mis amigos, pero no pasó a mayores, aún así después de unos minutos volvieron a jugar, pero ya solo un par de segundos, dando así por terminado el partido, y el 3-0 sub-23 llevándose la victoria, 3-0 ante Argentina. Bueno, mis amigos, así estuvo este enfrentamiento, déjame saber tus impresiones acerca de lo que sucedió en este encuentro, y no olvides suscribirte a Mirancito. ¡Gracias!